¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! La verdad que este año con esta palabra en particular está trabajando muchas cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas y que necesitan ser modificadas. En esta mañana yo te quiero hablar de la iglesia. O sea, te voy a hablar de ti y de mí, porque somos la iglesia. ¿Vale? Quiero que me acompañes a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice, Pablo a Timoteo, ¿vale? Vamos a leer otra vez. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Sí que es verdad que Pablo aquí, si lees capítulos atrás, le explica a Timoteo una serie de cosas y cómo elegí la gente de la iglesia, cómo trabajar en la iglesia. Pero yo hace unos cuantos meses leía, ¿no? Leía esto y esa frase se quedó grabada en mi corazón. Y me hacía mucho eco y cada vez más eco decía, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por años la iglesia ha sido columna y baluarte de la verdad. Si tú miras la historia de la iglesia, la iglesia siempre se ha mantenido firme contra todo ataque, contra todo aquello que ha venido en contra de ella. La han querido destruir, la han querido eliminar, pero la iglesia siempre ha permanecido firme y ha sobrevivido a todo aquello que le ha venido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia es la iglesia de un Dios viviente. No es la iglesia de un Dios muerto, no es la iglesia de un Dios olvidado, un Dios filosófico, no, no. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, ¿vale? Y como ese Dios viviente está contigo y está conmigo, lo tenemos ganado absolutamente todo, todo. Y la iglesia tiene que ser responsable en este tiempo de ser esa columna que tanto hace falta en esta sociedad, tanto hace falta y de ser esa columna y de permanecer en la verdad. Si bien la iglesia no es la fuente de la verdad, pero tú y yo tenemos la fuente de la verdad. ¿Amén? Nosotros no somos la fuente de la verdad, pero tenemos la fuente de la verdad. Y es ahí donde tú y yo tenemos que pararnos firmes y pararnos firmes delante de una sociedad que a día de hoy quiere que esta columna caiga. Y yo he querido coger tres puntos que creo que hoy la sociedad ataca y cuando ataca estos puntos, por ende, ataca la iglesia de Dios. El primer punto es el valor del ser humano y la firmeza de una identidad cristiana. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo quiere redefinir lo que es el ser humano. Si bien antes se tenía el concepto de algo divino, aunque muchos no decían Dios, aunque no era el Dios cristiano, pero siempre el ser humano ha tenido algo que estaba fuera de él, que le da un cierto valor. Pero hoy por hoy el ser humano quiere redefinir al ser humano dando sus propios conceptos y anulando toda espiritualidad que provenga del ser humano. Te voy a leer unas cuantas definiciones y no de cualquier persona, sino de grandes filósofos sobre los cuales hoy la sociedad cimenta su ideología. Platón. ¿Cómo define al hombre Platón? El hombre es un bípedo sin plumas. O sea, una gallina gigante más bien. Eso dijo Platón y Platón, cuidado con Platón. Aristóteles, el hombre es un animal político. Carlos Marx, el hombre es un ser genérico, una producción en masa de la naturaleza. La condición del hombre es material. El trabajo es el medio de realización del hombre. Carlos Marx decía que el hombre simplemente lograba su fin trabajando, que era un producto más de la naturaleza y era un producto en masa. Jean-Paul Sartre, filósofo francés. El hombre es una pasión inservible. Friedrich Nietzsche, tan famoso. El hombre es como una etapa entre el mono y el superhombre. El hombre debe ser superado. ¿Qué quería decir? Que el hombre tenía que dejar atrás toda espiritualidad, todo pensamiento de un ser divino y centrarte simplemente en el hombre. Y cuando el hombre se siente en el hombre, evolucionará al superhombre. Sigmund Freud, el hombre es solo un ser sexual. Y ojo ahora con los conceptos que vienen, porque seguramente te sonará mucho al día de hoy. René Descartes, el hombre es solo un ser pensante. Y Manuel Kant, el ser humano tiene valor por su capacidad para autodeterminarse moralmente. Simone de Beauvoir, gran filósofa que hoy en día es la bandera del feminismo, dice, No se nace mujer, llega uno a hacerlo. Y así te puedo seguir dando conceptos y conceptos del hombre queriendo definir al hombre. Pero todas estas definiciones son vacías y superfluas. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser creado. Y si yo creo un libro, el libro no puede autodeterminarse. Quien le da el valor al libro y quien dice lo que es el libro es el creador. Y tú y yo, si estamos hoy en este lugar, quizás si vienes por primera vez, aquí todos creemos que venimos de un creador. Y un creador divino. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del hombre. En Génesis 1.26.27 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El valor que defiende la iglesia del ser humano no es un valor que se encuentra definido por un ser humano, por lo que el ser humano es, por lo que el ser humano hace, por lo que el ser humano no hace. No, no, el valor del ser humano viene dado porque es creado a imagen de Dios. Todo ser humano tiene valor. Aunque la sociedad hoy categoriza al ser humano y desprece a algunos y apruebe a otros, todo ser humano. Sea creyente o no creyente tiene valor. ¿Por qué? Porque dentro de sí está la imagen de un Dios creador. Y eso siempre lo ha defendido la iglesia. Tiempo atrás cuando venían pestes, cuando habían cosas, enfermedades, que la gente abandonaba a sus enfermos y se iba. La iglesia era la única que se acercaba a esos enfermos. Los atendía, aun corriendo el riesgo de contagiarse. ¿Por qué? Porque entendían que ellos también tenían valor porque tenían la imagen de nuestro Dios creador. Pero hoy el mundo quiere eliminar a Dios de, perdón, quiere eliminar a Dios de toda ecuación. Y donde tú vas encuentras que aquello que define al hombre es lo que el hombre hace, produce o tiene. Estas tres cosas condicionan al hombre el día de hoy y le dan valor. Y muchas veces nosotros caemos en estas tres cosas de pensar que somos lo que producimos, de pensar que somos lo que tenemos o de pensar de que somos valiosos por lo que hacemos. Pero el ser humano tiene un valor intrínseco a él que es la imagen de Dios. Todo ser humano independientemente de que hoy esté en este lugar o de que esté fuera, tiene valor. Tiene valor, tiene valor, el ser humano tiene valor, tiene valor. No es un animal que con el tiempo supo pensar. No es simplemente un ser sexual. No es simplemente un mono evolucionado que está esperando despojarse de todo lo espiritual para llegar a ser un superhombre. No es eso. Nosotros somos la imagen de un creador divino. Y por eso tenemos valor. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Hace poco lo mencionó el pastor. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora la sociedad también quiere redefinir lo que es la vida. Y si tú te pones a buscar, yo me puse a buscar conceptos de la vida y encontré miles de conceptos de la vida. La vida es cuando el ser humano nace, lo de antes, nadie sabe lo que es. La vida es la semana 14, la semana 16, la semana 23, depende de en qué país estés. La vida es, y esta definición me asustó bastante, decía, la vida es lo que el ser humano se pueda valer por sí solo. Y en este argumento había algo que la verdad me horrorizó porque decía el argumento, si un bebé nace, hasta que ese bebé no llegue a ser autodependiente o autosuficiente, no se le puede calificar como ser humano y por ende su vida no tiene valor. Si analizan lo que acabo de decir es espeluznante, pero eso se lanzó como propuesta en un país. Y quieren redefinir la vida de acuerdo a los propios conceptos humanos, de acuerdo a su proporción, de acuerdo a lo que ellos piensan que puede hacer, de lo que no puede hacer, el valor que ellos mismos determinan que otra persona tiene. Y ninguna persona puede determinar el valor de otra persona, porque esa persona no ha creado a otra persona. Somos creación divina, todos tenemos la imagen de Dios, recuérdalo. Y por ende, como dijo el pastor, la iglesia por siglos ha estado a favor de qué, de la vida. Y hoy por hoy decir eso te tachan de retrógrado, de antiguo, de misógino. Pero la iglesia tiene que ser esa columna y baluarte de la verdad, estar determinada a decir no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo puede ser que argumente bien, sino lo que dice la Biblia, que es palabra de Dios. Y la iglesia tiene que ser esa columna que se mantenga firme en los días de hoy. Porque qué somos si no sal. ¿Para qué? Para salar a otros. Pero si nosotros no decimos lo que creemos. Habremos perdido mucho. Porque Dios nos mandó a hacer, a predicar su evangelio. Y el evangelio es completo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo. Yo sé que hoy en día no suena popular lo que yo estoy hablando. Yo mando a mi hijo, tengo un hijo que está en el colegio y lo mando a un colegio católico. De católico nada. Nada. Y pararte delante de 20 o 30 padres más y decir, mira no, yo creo esto, quizás a muchos de nosotros nos dé vergüenza. ¿Por qué? Porque a mí me lo ha dado. Pero tenemos que ser luz y sal justo ahí. En esos momentos decir, no, yo no creo eso, yo creo esto, otro. No estamos en contra de las personas porque recordemos, todas son hechas a imagen de Dios. Pero estamos en contra de las ideas totalmente antibíblicas y satánicas que hoy por hoy se mueven en la sociedad. Y alguien tiene que decir, no, eso está mal, eso no es así. Y ese alguien, ¿sabes quién es? La iglesia. ¿Sabes quién ha sido ese alguien durante los siglos? La iglesia. La iglesia ha sido la que siempre se ha puesto delante, ha dicho, no, esto no es así. La vida es la vida. Pero la sociedad está empeñada en callar la iglesia. Y si nosotros caemos en el juego, que yo muchas veces he caído en decir, no, bueno, yo no digo nada para evitarme problemas. Yo muchas veces lo he pensado. Pero no, no, porque yo no estoy en contra de la persona. Yo le muestro la verdad a esa persona y que Jesucristo y que el Espíritu Santo haga su obra. Pero si yo no le digo la verdad, si yo no le digo, mira, no, yo creo esto, por esto, por esto y por lo otro. Esa persona capaz nunca tenga la oportunidad de una persona se le ponga al frente y le diga, ¿sabes qué? Hay otro camino, hay otra opción. Yo he pasado vergüenza, sí, y muchas veces me he quedado callado en el, bueno, me evito problemas, ¿no? Me evito problemas y no hablo. Una vez lo hablábamos en la espiga de hombres, ¿no? Porque muchos de nuestros hijos vienen con muchas cosas y dicen, mira, me evito problemas y ya está. Pero no. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y no solo eso, sino que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único Dios y como nuestro único Salvador, de ser criaturas creadas por Dios, pasamos a otra posición. Pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tú, si has aceptado al Señor en tu corazón y lo crees como tu único Señor y Salvador, has pasado de ser una criatura a ser hijo de Dios. Dios, yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios. Y hay una diferencia entre ser criaturas y ser hijos. Los padres seguramente que lo saben bien. Los hijos con sus padres tienen una confianza plena y se acercan a ellos cuando ellos desean, ¿verdad? Por ejemplo, tú imagínate un presidente hablando. Un presidente hablando, está hablando. Tú y yo seguramente no nos vamos a acercar, ¿por qué? Por respeto, ¿verdad? Porque, ostras, está hablando el presidente, vamos a estar tranquilos. Déjalo que hable. Pero si seguramente se cruza su hijo, que tendrá dos años o tres, y ve a su padre que está hablando, su hijo le da igual que esté hablando, que sea el presidente, va y se acerca a su padre. ¿Por qué? Porque sabe que es su padre. ¿Verdad? Sabe que es su padre. Hay una relación estrecha que yo no tengo, como él sí la tiene con su padre. Y es una relación de confianza. Es una relación de intimidad. Es una relación que se crea en el día a día que él está con su padre o que el hijo está con su padre. Ya no solamente somos una criatura, sino que Dios, a través de su hijo Jesucristo, nos hizo hijos de él. Pero muchas veces caminamos como si no fuéramos hijos de Dios. Nos falta, me falta en este caso a mí, muchas veces la confianza plena que quizás mi hijo tenga en mí. Y aquí es cuando la cosa se empieza a mezclar. Porque venimos del mundo pensando y escuchando lo que el mundo dijo que define al hombre. Y cuando nos acercamos a Dios, aún arrastramos conceptos de definición de lo que decían en la sociedad que era el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que para ser buenos hijos de Dios tengo que producir mucho. O tengo que hacer muchas cosas. O tengo que ganarme la aprobación de Dios. O tengo que generar cosas para ganarme algo del amor o de atención de Dios. Y no funciona así. Es totalmente al revés. Cuando yo entiendo que Dios me ama por lo que yo soy. Él me ama invariablemente. Por ese amor que yo entiendo es que quiero hacer miles y miles de cosas por Él. Porque lo amo, porque entiendo que Él me ama y digo, wow, cómo me puede amar a mí un pecador, un hombre insignificante. Y Él en su gloria mostró su amor, dio lo más preciado que tenía, que era su hijo simplemente por amor a mí. Cómo no voy a hacer cosas por Él. Pero esas cosas salen del fruto del amor que yo entendí. No hago cosas para ganarme el amor de Dios. No podemos ganarnos el amor de Dios. Pero arrastramos conceptos antiguos, como el de Carlos Mars. A los hombres nos afecta bastante este concepto. Pensamos que el trabajo nos define. Carlos Mars decía, lo que define al hombre es el trabajo. Lo que produce, quien produce más es más ser humano que el que produce menos. Y muchas veces nosotros caemos en eso. En que no, tengo que trabajar y producir y producir y producir y producir. Y el trabajo me da el valor. Y el trabajo me da la seguridad. Y el trabajo me da la estabilidad de quien yo soy. Y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Y anclo mi identidad en el trabajo. Y me olvido, hijo, de quien yo soy. Y un día me falla el trabajo. Y entonces mi mundo hace... A mí me ha pasado. Muchas veces. Somos embajadores de Cristo. Cuando aceptamos a Dios, nos convertimos en embajadores de Dios. Segunda de Corintios 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Somos los representantes legales de Jesucristo aquí en la tierra. Somos los representantes legales de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo somos responsables de representar al Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Somos los responsables de ser ese brazo de amor. Ese brazo de misericordia. Esa columna de verdad. Tú y yo somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Alguna vez lo has pensado? Yo soy el representante de Jesucristo aquí en la tierra. Yo tengo que mostrar a Cristo a otros. A través de mis palabras, de mis obras, de mis actitudes. Yo tengo que mostrar a Cristo. No solamente aquí en la iglesia. Sino bajo presión, bajo desprecio, bajo burla. Yo tengo que ser embajador de Cristo allí donde vaya. Somos embajadores. Y un Dios absolutamente poderoso y eterno. Segundo punto que creo que la sociedad ataca y viene relacionado con lo del ser humano. Porque quieren volver al ser humano un producto del mercado. Quieren que el ser humano no tenga valor absolutamente en nada. Sino que lo que tenga valor se pueda cambiar de un día para otro. Y entonces el ser humano está parado sobre la nada. Porque si nos fundamentamos en cosas que el ser humano puede cambiar, estamos perdidos. Hay una sola persona que no cambia. Que no varía. Que siempre es. Desde el minuto uno hasta el minuto. Y es Dios. Es totalmente invariable. Todo lo demás puede cambiar. El segundo punto que creo que la sociedad hoy en día ataca y la cual la iglesia siempre ha estado defendiendo es la familia. La familia. La familia como unidad es la unidad más pequeña de la sociedad. La familia es donde tú y yo educamos a los futuros integrantes de la sociedad. Y esto lo sabe bien el diablo. Claro que sí. Y si tú hoy dices, ¿sabes qué? Me quiero casar. Dicen, ¿cómo te vas a casar? Júntate. Ve si va bien la cosa. Si no va bien, tú por la derecha, ella por la izquierda y ya está. Hace domingos atrás se nos hablaba sobre el compromiso. ¿Os acordáis? El compromiso. La sociedad no quiere compromiso. La sociedad busca lo que le hace bien a ella en su egoísmo. Lo que me hace bien a mí. Lo que me gusta a mí. Lo que yo quiero. Lo que me hace feliz a mí. Lo que me gusta en este momento y ahora. Quizás luego no me guste y entonces lo desecho. Pero entonces me gusta otra cosa y quiero esa otra cosa. Esa es la sociedad hoy en día. Esa es la filosofía de la sociedad hoy en día. Y encima te dicen, ¿sabes qué? Si te hace feliz. ¿Alguien ha escuchado esto? A mí me lo han dicho muchas veces. Si te hace feliz, allá tú. ¿No? Es algo que está bastante. Si te hace feliz, allá tú. Os voy a contar una cosa que leí. Y me quedé también un poco sorprendido. Quizás al principio os causa un poco de gracia. Pero luego os diré. Lo escuché sobre ingeniería social. Ahora os digo una cosita. Se casa con un delfín. Se casa con una estación de tren. Se casa con un árbol. Se casa con su perro. Se casa consigo mismo. Se casa con una muñeca hinchable. Se casa con un holograma. Se casa con su computadora. Se casa con un robot. Todas estas son noticias verdaderas. Las podemos buscar y las podemos encontrar. Y no en un periódico para ir olvidado. No, no, no. No, en los periódicos más grandes te puedes encontrar estas noticias. Donde quieren deformar tanto lo que es el matrimonio. ¿Y sabes qué leí del concepto este? Decían que cuando la sociedad quiere cambiar el valor de una palabra. Como la palabra está tan arraigada ya en la cabeza y en el corazón del ser humano. Lo que hace es distorsionarla y llevarla al absurdo. Entonces, como no pueden romper la palabra matrimonio de la sociedad, lo que hacen es llevarla al absurdo. Desprestigiarla. Si yo a esto le digo que es un ordenador, pero el día de mañana digo, esto es un ordenador, esto es un ordenador, esto es un ordenador, esto es un ordenador. Cuando yo le diga a alguien, pásame el ordenador, no va a saber qué cosa es. ¿Por qué? Porque esto es un ordenador, esto es un ordenador, esto es un ordenador. Y con el matrimonio están haciendo exactamente lo mismo, están distorsionando absolutamente todo. ¿Para qué? Para quitarle valor. Y cuando hablemos de matrimonio, el día de mañana, quizás tú tengas una edad y digas, ¿sabes qué? No, yo sé lo que es el matrimonio, pero es que yo no estoy apuntando solamente a ti. Estoy apuntando a los que vienen detrás nuestro, a los que vienen detrás, que son nuestros hijos. Aquellos que aún están en formación, que están siendo alimentados con toda esta panorama. Y para ellos sí que va a ser deformada esta palabra. Pero tú y yo como iglesia, tenemos que hacer esa columna y ese evaluarte y decirle no. El matrimonio es esto. Mateo 19, 4, 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso es el matrimonio. Y es una verdad que tenemos que defender. Parece una verdad tan sencilla para nosotros porque ya tenemos una edad. Pero tú sabes cuánto afecta esto a un niño que está en formación y que le digan, el matrimonio puede ser absolutamente lo que tú quieras. Puedes llamarle matrimonio a lo que a ti te venga la gana. Se casó consigo mismo. Se casó con un altavoz. Quizás el día de mañana salga alguien que se case con un altavoz. Aunque nos cause gracia, el problema es grave. El problema es muy grave. Sabes que en el hogar es donde se transmiten los valores. Es donde se transmite la fe. Es donde le enseñamos a nuestros hijos que hay un Dios. Que hay alguien que murió por nosotros, por amor y que se llama Jesús. ¿Sabes que es en el hogar donde enseñamos eso? Pues sabes que cada día, cada día, nuestros hijos pasan en el colegio una mínima de seis a ocho horas. A la semana, ponle, son cuarenta horas. Al mes son ciento sesenta horas. Ciento sesenta horas donde ellos están recibiendo totalmente lo contrario a nuestros valores judeocristianos o a nuestro valor cristiano o tan siquiera algo que sea similar a Dios. Dicen que la generación que viene es una generación atea. No me extraña. No me extraña. Porque están despedazando la familia. ¿Por qué? Porque saben que es el núcleo que forma una barrera alrededor del niño. Y le dicen, no, mira, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal. ¿Sabes qué? Nosotros creemos en un Dios. Creemos que somos hijos de Dios. Creemos que somos creados a imagen de Dios. Es en el hogar donde hacemos una barrera alrededor del niño y lo educamos. Y como esa barrera se destruye, ¿quién va a educar a nuestros hijos? La sociedad. ¿Bajo qué fundamentos? Bajo estos fundamentos. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino. También lo mencionó el pastor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dijo un psicólogo llamado Sneaker, muy famoso en su rama. Dame un niño hasta los siete años. Y te daré lo que tú me pidas de él. Yo sé que a lo mejor lo que yo estoy diciendo, tú dices, mira, yo tengo 31 años, tengo 32 años, yo sé lo que creo, yo sé en lo que creo, yo sé lo que soy, yo sé lo que es el matrimonio, lo que es el hogar, lo que es la familia, yo lo sé. Y quizás digas, sí, lo sabes, pero es que mi mensaje no es para que tú lo sepas. Es para que tú y yo nos convirtamos en defensores de lo que la Biblia dice y nos paremos firmes. ¿Por qué? Por nosotros mismos. No, porque detrás de nosotros viene otra generación. Y esa generación necesita que la iglesia se pare como columna y baluarte de la verdad. Y sabes de quién es esa responsabilidad tuya y mía. ¿Sabes de quién es la responsabilidad de decirle a los hijos que el matrimonio es sagrado? Es la responsabilidad del profesor, de la sociedad, del youtuber. Es mi responsabilidad como padre, es tu responsabilidad como padre, es nuestra responsabilidad como iglesia. Pararnos y decirnos esto es verdad y esto es mentira. Aunque nos llamen de todo. Aunque nos llamen de todo. La iglesia estamos compuestos por familias. Aquí somos unidades familiares. Y si cada unidad familiar nos preocupamos de educar a nuestros hijos, de sembrarles sus valores, de enseñarles la palabra, de leer con ellos, de orar, de explicarles el por qué, por qué cantamos, por qué venimos a la iglesia, por qué creemos que esto es verdad. El por qué, el por qué de las cosas, ¿sabes qué? Sembraremos una roca firme para que ellos se puedan parar. Ellos tendrán que tener su experiencia con Dios, sí. Pero tienen una base. Que su base no sea una ideología que hoy es y que mañana no es. Donde la ideología dice que hay, si tu padre no te deja salir de casa es porque tu padre es un opresor. No, que tú puedes hacer esto y que tú eres libre de hacer lo que quieras y que nadie te puede decir nada porque tú eres libre. Y te puedes autodeterminar y lo que te hace feliz, te hace feliz, pasas por encima de tus padres, de tu madre o de lo que haga falta. En eso están siendo educados nuestros hijos. Donde la sociedad pone en contra al padre, con la madre, la madre, con el padre, los hijos contra los padres. Y todo es un caos. Porque saben que si destruyen esa unidad familiar, si destruyen la familia tan sagrada que es, tienen vía libre para hacer destrozos ideológicamente con nuestros hijos. Lógicamente. Claro que tocarán la iglesia. Hay un tercer punto que la iglesia ha defendido con muerte, con azotes, con desprestigio. Y es Jesús el único camino. Dicen, no, yo lo sé. Yo también lo sé. Pero no basta saberlo. Hay que decirlo. Hay que defenderlo. Hay que enseñárselo a nuestros hijos. Que solamente hay un camino y se llama Jesucristo de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Donde la sociedad dice, no, mira, tú elige tu camino. Elige tu camino. No, 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 no. Hay un solo camino. No, 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 no. Todas las religiones al fin y al cabo se parecen y todas son espirituales. Y llegarás al final. No, 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 no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre si no es por mí. En una sociedad donde decimos, no, ¿sabes qué? Vamos a ser tolerantes y vamos a ser inclusivos. ¿Quién es tolerante e inclusivo con la iglesia hoy en día? Hace semanas, bueno, hace un par de semanas atrás, cuando celebraban el Pentecostés, la noticia que salió, cuando asesinaron a cristianos, celebrando el Pentecostés. ¿Alguien la vio en las noticias 40 veces repetidas? Como cuando pasa una cosa en otro lugar. Cuando nos tachan de intolerantes y de retrógrados por decir que Jesús es el único camino. Siendo que Jesús vino, murió y padeció por amor a ellos. ¿Y sabes qué? No lo saben. No lo saben. Y muchos de aquellos que nos acusan de retrógrados, de mentirosos y de tal, no saben que Jesucristo vino y que los amó y que por esa causa murió. Y que tienen acceso si ellos quisieran. Porque, te lo digo, no estamos en contra de las personas. Amamos las personas. Estamos en contra de la ideología, del pensamiento que quizás se genera en la sociedad. Pero tu labor y mi labor es ir y sacarlos de ese hoyo donde están y traerlos a la luz admirable que es Jesucristo de Nazaret. Esa es mi labor y esa es tu labor. Es la labor de la iglesia. No es ponernos a pelear los unos con los otros y esto y lo otro. No, porque Él también es imagen de Dios, de aquel Dios que yo creo. Y tengo que ganarlo. Tengo que sacarlo de donde está. Y traerlo a la luz admirable. Al único camino que hay. Que es Jesucristo de Nazaret. Quiero ir a Romanos 15 para ir ya acabando. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tú dices, vale, me has expuesto unas cosas. Que la cosa está complicada. Que la familia está siendo atacada. Que el ser humano está siendo atacado. Ahora, ¿cómo la iglesia se va a parar contra eso? ¿Te acuerdas la prédica pasada, el domingo pasado? De Pentecostés. Con ese poder. Con esa fuerza. Con ese amor. Con esa gloria. Que no proviene de nosotros, sino que proviene del mismo Espíritu de Dios. Es que la iglesia se puede parar y hacer frente. A día de hoy en la sociedad. Por eso yo no me puedo parar con mi intelecto ante la sociedad. No me puedo parar con lo que tengo ante la sociedad. No me puedo parar fiándome de lo que sea o de lo que no sea ante la sociedad. La única forma de que la iglesia se pare en esta sociedad y sea columna y baluarte de la verdad es llena, llena, llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces seremos efectivos. Porque tú y yo llegamos al intelecto. Pero Dios llega hasta el alma. Hasta los tuétanos. Y cambia corazones y cambia vidas. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo queremos transformar a nuestros hijos? Los podremos hablar. Los podremos explicar. Los podremos decir. Pero lo único que va a cambiar sus corazones es la llenura del Espíritu Santo. Es que en sus hogares vean que se respira el ambiente del Espíritu de Dios. Eso los va a cambiar y los va a transformar. Y es mi responsabilidad y es la tuya. Buscar esa llenura del Espíritu Santo. Esa frescura. Esa intimidad con Dios. Aquello que transforma como lo hizo en Pentecostés. Lleno de señales, de prodigios, de milagros. Aquello que destruya lo que están sembrando en la mente de muchos niños. Y aún de la nuestra. Aquella que nos dice que no tenemos valor. Que el valor es nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra posición. Nuestros conocimientos. Eso tiene que ser destruido. Y tenemos que entender que somos hijos de Dios. Que somos amados por Dios. Y en honor a ese amor es que hacemos las cosas por Él. Necesitamos que el Espíritu Santo habite, se mueva, controle, domine nuestras vidas y pensamientos. Nuestro actuar, nuestro caminar. Cómo le hablamos a nuestros hijos. Cómo nos dirigimos a nuestras esposas. Cómo respondemos en el trabajo. Tiene que ser un fiel reflejo de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia será esa columna. Y esa baluarte de verdad. Que sobrevivirá. Y que nada la puede tener. Y aún incluso conquistará. Porque vamos a cambiar de mentalidad en el hecho de no, vamos a defendernos, a defendernos, a defendernos. No, no, no. Vamos a conquistar. Vamos a avanzar. Vamos a alabar a Dios. Vamos a decir que hay un Dios que existe. Que Jesús los ama. Vamos a predicar su Evangelio. Y vamos a avanzar, 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 avanzar y a conquistar. A eso hemos sido llamados. Hay una imagen que quiero poner y ya voy acabando. Porque me puse a buscar el ataque que sufren los cristianos y la presión social. Y me dio por buscar aquí en España. Y para mi sorpresa encontré muchos datos. Muchos datos aquí. Incluso hace un año y medio, dos. No sé si se enteraron de que pintaron unas iglesias, unas catedrales. Y había un lema que me llamó mucho la atención, que estaba pintado en muchas de las catedrales a las iglesias. Que decía, la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Pero ellos se referían a quemar las iglesias. Porque lo que ellos querían era quemar las iglesias. Habían símbolos satánicos, blasfemias, pintadas en la puerta de la iglesia. Y arriba ponía, casa de Dios. Y yo dije, pensé para mí, ¿no? Eso es lo que hay en la sociedad. Eso, no sé yo si perderá fuerza o no perderá fuerza. O quizás avanzará. Pero la única forma de hacerle frente a lo que viene es rindiendo todo lo que somos hasta mi vida a los pies de Dios. Porque si el día de mañana corre riesgo mi dinero, corre riesgo mi casa, corre riesgo mi vida. Y yo estoy pensando que mi identidad y mi valor proviene de estas cosas. Lo voy a pasar mal. Pero si yo hoy entiendo que mi valor no está en nada material ni humano. Sino que mi valor viene dado por mi creador. Me dará exactamente igual lo que pase. Porque los ataques que hay en otros lugares, yo siempre pienso y digo, wow, ¿cómo lo hacen para resistir a esta gente? Es que son llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hacen para ver sus familias rotas? ¿Cómo lo hacen para ver a sus hijos muertos? ¿Cómo lo hacen? Es que son llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo me voy a parar en esta sociedad y dar la cara por mis hijos? Dar la cara por mi familia. Dar la cara por Dios. Es lleno del Espíritu Santo. Puedo saber mucho o puedo saber poco. Pero lo que va a marcar la diferencia. Es la llenura que tú y yo tengamos. Del Espíritu de Dios. No podemos descuidar. Esa llenura y esa frescura. De ahí proviene nuestra fuerza. De ahí proviene mi seguridad, tu seguridad. Estamos en el año de cambios, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene grandes cosas a nivel eclesial y a nivel personal. Pero también creo que hay algo que va a marcar lo que va a pasar. Y es si tú y yo nos comprometemos a buscar esa llenura, a buscar esa frescura del Espíritu Santo. O si simplemente es una emoción que nos toca el día de hoy, nos tocó el día de ayer o nos toca cada domingo. Y de eso va a depender lo que pase en tu vida y por ende lo que pase en esta iglesia. Porque si tú y yo en la intimidad buscamos la presencia del Espíritu Santo, el domingo que nos juntemos aquí, esto va a ser una explosión de gloria. Pero no una gloria humana, una gloria sobrenatural, una gloria que proviene de la edad del Padre, una gloria que transforma corazones, que hace sanidades, que trae milagros, restauraciones, que rompe cadenas, que rompe vicios y ataduras. Yo quiero eso. Y eso se logra con la llenura del Espíritu Santo. Yo lo necesito. Yo lo necesito día a día. Yo lo necesito porque cada día la cosa está más fea. Y si no es por Él no voy a poder sobrevivir, mis hijos no van a poder avanzar. Yo lo necesito. Depende de ti si lo quieres buscar o no. Él está abierto a ti. Él está esperando por nosotros. Él nos ama. Y la evidencia es un madero hace dos mil años atrás con su hijo colgado en él. Señor Jesús te damos gracias Padre porque es un regalo. Gracias Señor porque tú siempre estás aquí con nosotros Señor. Espíritu Santo de Dios nos rendimos a ti Señor. Señor toma el control de nuestras vidas. Dios toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro actuar, de nuestro caminar, de nuestras palabras, de nuestra lengua. Señor queremos menguar para que tú crees que es cada día en nosotros Dios. No queremos Señor ser una iglesia fría, indiferente, que no defiende la verdad. Queremos ser Señor punta de lanza en esta sociedad Señor. Sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores va con nosotros Padre. Señor oramos por nuestros hijos Señor. Oramos por nuestras familias Padre. Que tu Espíritu Santo inunde nuestros hogares Señor. Y que el ambiente en nuestros hogares sea un ambiente con olor a ti Padre. Que en las relaciones padres e hijos, esposos con esposas Señor se respire tu amor. Que saquemos de nuestras cabezas y de nuestro intelecto Señor aquellos conceptos que han querido definir al ser humano. Y que quizás llevamos muy anclados adentro Padre. Pero nuestro valor Señor proviene de ti Padre. Y a ti Señor rendimos nuestra vida. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto Dios La tierra es el estrado de tus pies Eterno y sublime rey El cielo no te puede contener Habitas en lo alto Dios La tierra es el estrado de tus pies ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar ¿Cómo construir una habitación? Que sea un santuario para ti Soberano Soberano creador En luz inalcanzable tú estás Formaste todo con tu voz El universo en tus manos está ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar ¿Cómo construir una habitación? Que sea un santuario para ti ¿Cómo construir una habitación? Mejor lugar en donde puedas descansar ¿Cómo construir una habitación? Que sea un santuario para ti Que tú seas Que tú seas Que tú seas el centro de tu iglesia, Padre Que seamos una iglesia valiente en esta sociedad, Señor Llena del poder de tu Espíritu Santo Vamos, levanta tus manos ahí donde estás Hoy en piedras vivas escogís mi habitación En debilés ofres tu gloria a mostrar Edificados en la piel angular Somos tu gloria a mostrar Vamos, tiro en piedras vivas Vamos, tiro en piedras vivas En piedras vivas escogís mi habitación En piedras vivas escogís mi habitación En debilés ofres tu gloria a mostrar En debilés ofres tu gloria a mostrar Edificados en la piel angular Somos tu iglesia, tu hogar 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 En donde puedas descansar En donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Somos tu iglesia, tu hogar 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 Somos tu iglesia, tu hogar